El proceso de formación de la personalidad del ser humano de impotencia se adueña de nosotros, nuestro cerebro tiende a fallar. De hecho, está demostrado que todas estas sensaciones matan neuronas de la memoria. Se ha podido demostrar en personas a las que se les ponía un casco, pudiendo fotografiar el cerebro mientras se piensa que los centros de la memoria habían perdido un 20% de su volumen. Nos sentimos paralizados porque el juicio que ha hecho nuestra mente, entre nada en la limitación y no en la abundancia, es que no somos capaces. Aparte de matar neuronas, se ha podido observar algo que nunca antes fue fotografiado. Y es que el riego del cerebro cambia totalmente. Esto quiere decir que cuando alguien está en una situación de cambio, un cambio de lo destructivo a lo fortalecedor, experimenta estas emociones de desánimo, frustración, etc., y se deja atrapar por ellas. En realidad, tus procesos cerebrales hacen que no puedas salir de ella. ¿Por qué? Por esta reducción de neuronas y disminución del riego del cerebro. Con lo cual, ¿cómo voy a tener claridad para solucionar problemas? Por eso, cuando estás enganchado en el mundo emocional y tenso, a que no piensas con claridad. ¿Cómo vas a pensar con claridad si nuestro riego sanguíneo del cerebro disminuye? Por todo esto, y para empezar el proceso de eliminar tus creencias limitantes, que te impiden tener una buena autoestima, debes tener la seguridad, certeza y confianza de que tú puedes influir en cualquier circunstancia, por compleja que sea. Por último, una frase para reflexionar. Cuando descubres que tú puedes ser el mejor fan de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Esto lo dijo Rafael Vidal. Gracias por ver el video.